¿Qué es un mantra? Mantra es una palabra muy profunda, muy poderosa, palabra que es palabra secreta y sagrada también, de que es verdad que repitiendo palabras del Buda. Entonces es igual que todas las religiones tienen mantra, como los católicos tienen su mantra, aunque no dicen mantra-palabra como Ave María, Padre Nuestro, son mantras de católicos, repitiendo una y otra vez. En este caso, la mantra budista, mantra hindú, todas las religiones tenemos un mantra, ¿no? Mantra es una palabra sagrada para proteger nuestra propia mente. La mente humana necesita mucha protección. Por lo tanto, a través de las mantras nos ayuda para poner en nuestra mente un subsitio, con más, no sé, positiva y después mente errónea o mente con mucha, no sé, suposticio o mente negativa, ¿no? En el caso de controlar y este tipo de mantras. Sí, hay muchos mantras para según qué cosas, ¿no? En el caso de que es muy importante la palabra mantra y todas las religiones. ¿Cómo se utiliza un mantra exactamente? Es una palabra sagrada, una palabra secreta, pero ¿cómo se utiliza? Utiliza, por ejemplo, no sé, porque hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, en hindú ya sabes, la mayoría de gente en yoga, todo esto, om, 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 om Cuerpo, palabra, mente de Budas, o Shiva, o como Dios, como llamáis, ¿no? En el caso, y después, por ejemplo, alguien si es muy agresivo, muy fácil de enfadar, muy fácil de molestar, entonces, aquella persona falta compasión y amor. Por lo tanto, mejor medicina, mejor práctica, a veces calmante tomar, ¿no? Entonces, este mantra, no sé, Om Manipeme Hum, es mayoría, ¿sabe? Aunque no es budista, ya la gente sabe este mantra. Entonces, si está muy enfadado, muy agresivo, muy molestia, entonces, no, 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 antes ver nadie, sentar en el sofá, y después, si tiene un rosario malo, entonces coges y después coges bien, como forma, cómodo, there's a phrase. Om Manipeme Hum, 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 OM MANI PEME HUM OM MANI PEME HUM OM MANI PEME HUM Así puedes utilizar de verdad. Entonces aquí es un momento cuando recitando OM MANI PEME HUM tu mente está con la mantra. Entonces tu enfado, tu molestia de vecino, tu jefe fuerte que siempre insultando entonces estas cosas olvidando y tu mente está con la mantra. Así que verdad que olvida y después tu mente incluso mucha gente por eso OM MANI PEME HUM OM MANI PEME HUM OM MANI PEME HUM MANI PEME Este es el símbolo de relajaciones, la mente. Eso es muy importante OM MANI PEME HUM es la mantra de la compasión y la paz. Y en el caso verdad que compasión y paz es la todas las religiones hablan sobre el amor y la compasión. Es la cualquier religión si no habla no practica desarrollar el amor y la compasión, entonces en aquella religión tenemos que pensar algo que pasa, ¿sabes? Por lo tanto es la muy importante, ¿verdad? Y después hay otros mantras, ¿no? En cualquier caso, si alguien bastante tonto, por ejemplo, cuesta memorizar, aprender, entender, cuesta, entonces hay otro mantra de sabiduría, ¿no? Entonces es muy parecido, ¿no? OM ARAPATSANADHI 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 Este mantra también es el mantra de la sabiduría de todos los budas, necesitando a alguien que olvida, nos oímos muchas cosas, aprendemos muchas cosas, muy fácilmente olvida, no recuerda las cosas. Por lo tanto, este mantra, segundo mantra, es para memoria, sabiduría y recuerdos, aquí aumentando, así que no olvida fácilmente, memoriza y aprende las cosas mejor, eso es el mantra de sabiduría. Hay muchas cosas, muy importante el mantra, aunque no budista puede utilizar estos mantras, para personal intereses, personal beneficio. ¿El mantra es importante la palabra o la vibración del mantra? Sentido, significado es más importante, sí, sí, porque solo palabra, no tanto, sí, sí, es palabra, pero el significado es tan profundo, por ejemplo, el primer mantra, OM MANIPE MEHUM, solo seis palabras, seis, entonces seis estos, incluso un curso de un fin de semana, OM MANIPE MEHUM, cada uno, como significa, no, entonces como purificar seis engaños mentales, y conseguir seis realizaciones, y conseguir seis realizaciones, seis sabidurías, seis perfecciones, final llegar, son estos importantes, ¿no?, por eso significado, cada mantra, aunque es OM MANIPE MEHUM, ¿qué significa? Un breve, es compasión, amor, muy breve, ¿cómo consigue compasión, amor? A través del mantra, entonces hay explicaciones, el fin de semana, explicar, ¿no?, por eso es muy importante, es verdad, que profundo, profundo. El mantra es, ¿hay mantras muy poderosos? Uy, casi todos los mantras son poderosos, no hay mantras muy débil, no, no, sí, todos los mantras, pero según qué mantra, si alguien está enfermo, entonces hay mantras, incluso, de Buda de la medicina, ¿no? Entonces, si alguien, incluso, si hay gente muere, ya cada día hay muertes, qué pena, nadie quiere morir, todo el mundo quiere vivir, pero la muerte llega, cuando llega, ¿sabes?, cuando es tiempo. Por lo tanto, que lastima, tiene que despedir, y aquella persona, hay mantras también, persona que ha despedido de nosotros, entonces para ayudar a aquella alma, a aquel espíritu, también hay otro tipo de mantras, ¿no?, del Buda Amitava, Buda Amitava, sí, sí, también, Om Amindewari, Om Amindewari, Om Amindewari, Om Amindewari, OM Amindewari, Aquella persona, de verdad que vosotros, aunque acepta reencarnación o vida después de la muerte o no, es un tema, ¿sabes? Muy importante las reencarnaciones. En este caso, de persona que no cree reencarnaciones, también, ¿qué le vamos a hacer? Pero cualquier persona que nace, vive. Quien vive, un día nos tocará muerte. La muerte no es el fin de la vida, de todo, ¿sabes? La muerte es el final de esta vida, pero es la verdad que continuará para nacer otra vez. Y después, por lo tanto, decimos, coge aquella alma, nunca muere. Alma coge otro cuerpo, otra forma, otro renacimiento, otra reencarnación. Y después, es la alma continuando, ¿sí? Por lo tanto, aquella mantra, Om Ami Devahri, es como tal, dar luz a aquella persona. Después la muerte, la alma, el espíritu o la mente sutil o conciencia sutil, le llamamos. Esto, desde la muerte al nacimiento, antes de nacer, ha estado de intermedio. El espíritu está buscando su futuro. En aquel momento, este mantra, entonces, da más luz, ¿sí? Para ver su futuro, con menos obstáculos. Por eso, mejor apoyo de tú hacia aquella persona que murió, ¿no? Después de eso, si alguien es enfermo, hay otra medicina de Buda Medicina. Si tiene muchos obstáculos, hay otros mantras para cortar obstáculos. Si alguien es muy malo, muy malo, hay otros mantras para purificar. También. Por eso, hay muchos mantras. Hay muchos, muchos mantras para, según qué cosas, ¿no? Para ayudar. Sí, sí. Gracias. Gracias.